Vamos a impulsar estas acciones en el marco del 8M, el Día Internacional de la Mujer, con el lema de Mujeres, Derechos y Diversidad. Hoy, 11 de marzo, se celebra el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Mediática. Por eso consideramos y firmamos un acuerdo con la Universidad Nacional de San Juan para generar este ciclo de charlas a los medios de comunicación para poder trabajar acerca de lo que implica tener esta perspectiva de género, de derechos humanos, de no a la discriminación, a la violencia mediática, que es importante trabajar para tener una sociedad igualitaria y sobre todo inclusiva en cuanto a la información y a la comunicación. Esto no consiste solamente en comunicar, no saber comunicar. Exactamente. No es solamente comunicar, sino saber cómo voy a comunicar para no generar alguna discriminación o algún juicio de valor con respecto a las situaciones que a veces pasan las mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes. Y también los hombres, porque esto es perspectiva de género, en donde nos involucra a todos para seguir trabajando por la igualdad, la equidad, la inclusión y demás. Muchas veces una palabra mal dicha puede ser mal perseverada y va a ser normal de otra manera. Exactamente. Muchas veces es saber cómo yo puedo emplear cada una de las palabras, cómo comunico, cómo informo. Que muchas veces, obviamente, esto es como un proceso, esto es algo que es lento y que tenemos que aprender todos en la sociedad, no solamente los medios de comunicación, sino todos en su conjunto para poder trabajar con acciones que sean concretas y que lleven a poder seguir apuntando y a brindando herramientas para precisamente poder achicar un poco la brecha en cuanto a la discriminación o la violencia que se ejerce muchas veces en los medios y en todos los ámbitos institucionales, no institucionales. Sí, yo creo que hay un cambio paradigmático muy importante. Hay un cambio que, bueno, que es lo que nos ha impulsado a seguir trabajando. Hoy en día, culturalmente, hay ciertos movimientos y hay desconstrucciones que ya las estamos aprendiendo, pero que, bueno, hay que seguir trabajando en esto porque no es fácil y es algo que, como dije, es un proceso, pero que sin duda no es imposible. Es empezar a generar prácticas y acciones que lleven a que podamos, sin duda, trabajar en diferentes temáticas que nos involucren a todos. Muchas gracias. De nada.